El Almonicray es un software especial de Asus que nos ayuda a tener un control de ciertas funciones relacionadas a la pantalla, teclado, entre otros. Por ejemplo, puedes conectar otros dispositivos de la misma marca para que conjuntamente estén sincronizados en la iluminación RGB. También tiene su propia tienda de juegos que nos da rebajas en algunos de ellos. Todo esto y más lo vamos a revisar en este video, así que te invito a que lo veas completo. Lo primero que hacemos es entrar al programa, obvio, y lo que vemos es información en general de la Lacto. En esta parte vemos las características principales que tiene la Lacto como es el procesador y la tarjeta gráfica. Este círculo nos muestra la frecuencia actual del procesador en MHz y también en porcentaje aquí abajo, y de la gráfica también. Al lado derecho tenemos más estadísticas de lo mencionado previamente, como la temperatura, el voltaje tanto de la CPU como la GPU. Por otro lado nos muestra el uso de la RAM y el almacenamiento, la velocidad del ventilador en RPM y los decibelios, que es la medida del sonido que emiten estos ventiladores. Podemos también desactivar la tecla de Windows, que no sé para qué uno quisiera hacer eso, y la del panel táctil o Touchpad, que vendría a ser esto. Aparte de ello tenemos el iniciador de juegos, en mi caso tengo 4 juegos, pero aquí solamente te van a aparecer 3, en especial lo que más ha jugado últimamente. Aquí puedes alternar la iluminación a través del Aura Sync, que veremos más adelante, y el Game Visual, el cual cambia el tipo de iluminación de pantalla para sacarle mayor provecho, que también veremos más adelante. El de cámara compartida, esta la dejamos para otro video, ya que usa otro programa llamado My Asus, y que estaré analizando más a profundidad. Y por último el perfil en donde puedes registrar tu producto. Puedes cambiar las medidas de cada cuadro, hay de 2x2 y 2x1, también puedes arrastrar presionando aquí y lo organizas acorde a tus preferencias. Ah, también puedes cambiar los juegos que tiene la laptop, y están aquí abajo por si no lo notaste. Está la recomendada por Windows, la de silencio, rendimiento y turbo, que únicamente se puede seleccionar cuando lo conectas al enchufe. Y también nos brinda una descripción de cada uno, así como sus características principales. En la parte de arriba a la derecha tenemos otras 4 funciones, la primera nos permite reorganizar los mosaicos, pero a diferencia de lo anterior en este puedes mostrar u ocultarlos. El segundo te lleva a registrar el producto directamente. El tercero nos da info de las últimas novedades que se añaden en cada actualización, como las que ves ahora. Y el cuarto es para conectar tu celular. Hice la prueba y realmente es pésimo la app, y aparte de para qué, si ya puedes hacerlo desde la laptop. ¿Para qué tendría que usar el celular para hacer lo mismo? No lo veo usándolo para algo realmente importante, la verdad, pero bueno, ahí está. En esta sección podemos ver los procesos que se están realizando en el momento, y además de otra info como la de cuánto uso del CPU hacen, y cuánto de memoria consume. Asimismo, también podemos liberar RAM, seleccionando los procesos que no necesitamos, y cerrarlos directamente. En el ahorro de energía de la GPU es similar al de memoria, solo que aquí no puedes seleccionar los procesos, sino te da la opción de detener todos aquellos los que esté usando la GPU. Aparte de ello, puedes activar la opción para que te lleguen notificaciones de lo que te acabo de mencionar. En la iluminación aquí podemos aplicar algunos efectos al teclado, que tengo un video especialmente y también menciono esta parte, y al cual tenemos los siguientes, el de estático, respirar, luz de strobos y ciclo de colores. Se puede cambiar el color y el ritmo y también el nivel de brillo para cada efecto, aunque depende porque no todos puedes aplicar lo mismo. En configuración te salen las siguientes opciones a las cuales puedes activar o desactivar acorde a tus preferencias. Ya depende si quieres ahorrar energía en ciertos momentos o usarlo como está. También puedes restablecer todo de forma predeterminada. En el ahora, Creator puedes crear aún más efectos. Lamentablemente yo aún no he utilizado mucha esta app, pero también le haré un video especialmente dedicado a esta parte. Pero en vez de eso te voy a dejar una lista de los que sí, y por lo visto es mucho más completo del que viene en el Armory Crate. En el monitor de recursos podemos ver aún más a detalle lo que hemos mostrado al inicio, solo que de forma gráfica de tipo lineal. Vemos la frecuencia, la temperatura de la CPU, como la GPU. Al lado derecho vemos otra info que podemos seleccionar para aplicarlo al gráfico, aunque de por sí vemos la info más importante de cada apartado. Si solamente ponemos el cursor encima nos da más detalles de cada uno, como el intervalo, el mínimo, máximo y promedio reciente. Esto se puede para absolutamente todos. Podemos activar o activar el efecto gradiente, que es esto de acá, algo estético. Por otro lado puedes cambiar si quieres ver toda esta info a partir del último minuto o en más tiempo. Puedes grabar también esta parte por si lo necesitas hacerlo, ya sea si has visto algo irregular en el rendimiento o algún que otro detalle que te interese. Solo que para abrirlo tienes que usar un programa especial de tipo RML, aunque no tienes que instalar algo realmente porque puedes importar de lo que recién has grabado de esta forma, que es más sencillo y fácil de hacer. En la sección de Aura Sync, como les mencioné antes, en esta laptop no se le puede aplicar más efectos, por lo que si compras este modelo no podrás tocar mucho esta parte, o mejor dicho no lo podrás aprovechar más. Pero si tienes aparte un mouse, un teclado, un audífono o algo de la lista que te mostré, sí que podrás hacerlo. Y por ende puedes aplicar este modo de rendimiento que claro estarías usando más la CPU. También puedes conectar un Hue Bridge, que es esta cosita de acá, el cual te sirve para controlar la iluminación de otros accesorios como focos, etc. Y bueno, los efectos Aura que son muchos más a comparación de los que vienen por defecto. Estos harán que disfrutes más la iluminación de tus dispositivos. Por otro lado también puedes aplicar los efectos de iluminación de juego, pero este va a depender del juego y si es compatible con Aura Ready. En la sección de Game Visual aquí podemos cambiar el modo de iluminación de pantalla acorde a lo que queremos usar. Esto es bueno porque tenemos para todo, ya sea en lo gaming, entretenimiento o para cuidar nuestros ojos. Podemos alternar entre estos efectos por así decirlo y también tocar un poco la temperatura de color para tonalidades más frías o cálidas. Por si se lo preguntaban, ¿realmente cambia esto cuando entramos a cualquier juego? En realidad no es así, o por lo menos en este juego Eleford D2, en el cual estoy aplicando diversos efectos y realmente no se observa un cambio significativo. En la sección de Biblioteca de Juegos nos va a mostrar todos los juegos que tenemos instalado. En mi caso tengo estos cuatro, si los seleccionamos podemos abrirlo directamente. Asimismo podemos alternar entre perfiles, cosa que lo veo innecesario porque no afecta en nada. Igual que las etiquetas, se selecciona el tipo de juego de forma predeterminada y puedes ponerle otra si quieres, o crear uno nuevo y agregarlo. Una vez más, algo totalmente innecesario. En los tres puntitos o menú puedes ocultar el juego, editar la portada, hasta puedes importar uno de tus archivos. Y también puedes editar información del juego como el título, la fecha de publicación. Me supongo que será para hacer algún tipo de broma o algo con algún amigo, porque fuera de ello no le veo utilidad. Pero bueno, más arriba puedes clasificarlos por categoría, como las siguientes. También puedes ordenarlos acorde a lo mostrado o buscarlo directamente. O también cambiarlo por otro tipo de lista. En la configuración tienes tres opciones, o si no puedes agregar tú mismo los juegos, tal vez alguno pirata que tengas por ahí. O escanearlo por si no lo encuentras. En el perfil del escenario en este le puedes sacar provecho si dos personas o más utilizan la laptop, ya que se adecuó acorde a las siguientes modificaciones que le puedes hacer, y guardarla obviamente. Puedes tocar, jugar un poco acorde a tus preferencias, así como también vincular aplicaciones, entre otros. Como por ejemplo, cambiar el icono de perfil, así como otras personalizadas. Menos estos dos primeros porque sabes que no puedes aplicarlo hasta el laptop. En esta sección vemos las ofertas de videojuegos y las que son compatibles con AuraReady. En la plataforma de contenido, que por cierto para aplicar estos fondos de pantalla tienes que primero actualizar el AuraWallpaper. Una vez hecho puedes descargar diversos fondos así como otros efectos. Recuerda que algunos son para otros dispositivos como auriculares, teclado, placa base, sistema de refrigeración, entre otros. Y estos solo categorizan lo que acabo de decir. Ya si no quieres porque andas ajustado con la GPU, puedes también descargar fondos sin estos efectos. En esta parte te recomiendo algunas aplicaciones como también juegos y te lo estaré enseñando cada uno por si te interesa instalarlos. En el apartado canje, no hay de momento y si alguno sabe de que trata lo puede mencionar en la caja de comentarios para informarnos todo. Aquí te muestra las últimas noticias relacionado a Asus y el mundo gaming en general. En el centro de usuarios vendría a ser parecido al perfil del usuario. Puedes además hacer una copia de seguridad y también ingresar al grupo de élite de la familia ROG, una línea aparte de la TUF con recompensas y demás categorías que no nos menciona nada básicamente. Por último la configuración. Podemos cambiar el tema, les hago mención que solamente cambia el color y se lo estaré mostrando ahora. Ningún cambio realmente importante salvo en la estética del software. En el centro de actualización, bueno, está además decir de qué trata o qué puedes hacer. Y ya finalizando nos muestra la versión del Armoury Crate, la de servicio y también puedes grabar el diagnóstico de la aplicación y guardarlo donde quieras. Como también compartirlo con Asus acorde a esta descripción que nos aparece. Y bueno, eso sería todo con esta app, bastante completa la verdad. Espero haberte ayudado por si no te quedó algo claro o si planeas usarlo para algo más complejo. Gracias.